Tú y yo siempre estaré así. ¡Ay! ¡Ay! Hola, Cristian. Hola. Pensamos que ya no nos ibas a hablar. Ay, lo que pasa es que mi titan me tenía castigada y me prohibió hablar con todos. Pero ya me levantó el castigo y quiero saber cuál es la tercera prueba. ¿La tercera prueba? Sí, porque estoy segura de que ahora sí la voy a pasar y voy a ser parte de su pati. Ay, mamá, si eso nos faltaba. Que Monchita nos volviera a hablar. Ay, ¿verdad que soy encantadora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ni siquiera hemos pensado en la tercera prueba para que Monchita entre a la pandilla. Tenemos que pensar en una prueba que no pueda pasar. ¿Pero cuál? ¡Ya sé! ¿Qué? Luego les digo. ¡Vamos! ¡Ay, Federica! ¿Qué es esto? Léelo y pásalo. Es la tercera prueba para que Monchita pueda entrar a la pandilla. Solo así podremos conquistar el mundo y a tu corazón. Únete a nosotros y verás que todo empieza a cambiar. Es tu misión, S.O.S. Ven conmigo ya. S.O.S. Quiero saber cuál es la tercera prueba. Dios, sabrás a su debido tiempo. ¡Yo no quiero saberlo a su debido tiempo! ¡Quiero saberlo ahora! Para ser de la pandilla, lo primerito que tienes que hacer es aprender a esperar. Oh, y si no lo sabes hacer, mejor ni te ponemos la tercera prueba, Monchita. Está bien, esperaré. Ahora ya sabes cuál es la tercera prueba. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Eh, sí. Voy a hacer la tercera prueba. ¿Estás segura? Sí. Pues entonces lo debes hacer en secreto. Pero a mí se me hace que te vas a rajar. ¿Cuánto que no lo haces? Ay, claro que sí la voy a hacer. Les voy a demostrar a todos ustedes de lo que soy capaz. Y cuando se los demuestre, ya voy a hacer de su pandilla. Ya vamos a poder estar juntos, Cristian, todos los días. Ay, no se preocupen. Estoy segura de que la Moncha no se va a atrever a hacer la tercera prueba. ¿Y si sí? Ay, yo no sé si hicimos bien en pedirle lo que le pedimos, ¿eh? Ay, que no te preocupes, Diana. No lo va a hacer. Es retezacatona. Miren. Ahí va la Moncha. ¿De veras creen que vaya a cumplir su palabra? Es capaz. ¿Te pasa algo, Monchita? Ay, no, tita, no. No. Nada. ¿Cuánto apuestan? Aquí esa Moncha no se atreverá a irse de pinta. Ay, piensa, Gálex. Tiene tantas ganas de entrar a la pandilla que yo creo que sí lo va a hacer. Oiga, ¿qué pachas son esas? Haga el favor de portar ese uniforme como si fuera un caballero. ¿Qué pasa? No, nada, nada. ¿Por qué puso esa cara? Contésteme, ¿qué está pasando? Parece que vio a un fantasma. Vengan, vénganse. Ay, 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 ay. ¿Y ahora qué le pasa, Diana? Me duele la panza. ¿Y usted cree que yo nací ayer como para creerme ese cuento? Es que de verdad me duele muchísimo la panza, señorita. Ay, 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 ay. Ay, Diosito santo, ¿qué estoy haciendo? Ay, qué horrible es el gente irse de pinta. Ay, fue tan culpa, fue tan culpa por mi culpa. Ay, 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 ay. Vamos todos adentro. Ay. Ya es hora de entrar a clase. Rápido. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No, no cierren la puerta, señorita Ramona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Explíquese. Es que Monchita se quedó afuera. No, no, no. ¿Monchita? Monchita. ¿Por qué no entraste a la escuela? Ay, es que yo pues... Entra a la escuela. ¿Será el escuela, señorita? Con permiso. No, no, no. Ah, ahora parece que ya se le quitó el dolor de estómago, ¿verdad? Ya se pasó. ¿Qué le pasa, Diana? ¿Está loca o qué? ¿Por qué hizo eso? No sé, vamos. No se enojen conmigo. De repente me di cuenta de que estábamos obligando a Monchita a hacer algo muy malo. Ya, ¿le de veras contigo? Alex, se entiende. Estábamos pidiéndole a Monchita que hiciera algo que podía haberle causado muchísimo daño. Tienes razón, Diana, Alex. Ay, Neil. Era una prueba y Monchita había aceptado hacerla. Pero era algo muy malo. Es cierto, Alex. No hay que ser malos. Fue muy valiente lo que hizo Diana. ¿Valiente? Sí, fue muy valiente y honesto. Porque se arriesgó en frente de la señorita Ramona. Pero nos echó a perder toda la diversión. Yo también creo que Diana hizo lo correcto. Sí, salvó a Monchita. Y si se llega a ir de pinta, se hubiera metido en una súper bronca. ¿Y? Era la prueba para que entrara la pandilla, ¿no? No, es que no. Es que era la prueba. Ya no tiene razón. Es que no. No tiene razón. Es que Alex. Es que no. Dios te puede contar con la pérdica, por lo que es el caso. No, no tiene razón. No, no tiene razón. Ya, 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 ya. Están siendo muy injustos con Diana. Ella solo hizo lo correcto, ¿no? Nosotros debemos actuar en contra de la gente que le hacía daño a los demás. Y en este caso le estamos haciendo mucho daño a Monchita. Sí, es cierto. Diana, lo único que hizo fue actuar con inteligencia y justicia. Ya dejen de molestarla. Exacto. Claro. Ya vamos a hacer las paces, ¿no? Afirmativo. Ok, ya. ¿Entonces ya soy parte de la pandilla? Nel, no pasó la tercera prueba. Bueno, yo diría que sí la dejemos entrar. Oigan, sí, vamos a ser justos. Debemos tomar en consideración que Monchita aceptó pasar por la tercera prueba. Fueron las circunstancias las que le impidieron cumplir su voluntad. Por lo tanto, creo firmemente que Monchita debe ser aceptada como parte de la pandilla. Ay, está bien, está bien. A partir de hoy eres parte de nuestra pandilla, Monchita. ¿Qué? ¡Qué emoción! ¡Haces parte de tu pandilla! ¡No! ¡ longa香港! ¡DE Оп whole, ownima!